¡No la prestas, si es la vida! Caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Paso de la Reina se fundó porque está el río aquí. Si no, no existiría el Paso de la Reina porque el río para nosotros lo es todo. Hay alimentación, la utilizan para la ganadería, para la agricultura y para todas las comunidades que están río abajo, pues también porque tienen pozos y si los pozos están es por las venas del río, que si el río no estuviera, no habría agua en las comunidades de abajo. El río nos da materiales para la construcción de las casas, arena, grava, todo eso, porque hay comunidades que están lejos y no tienen esos materiales, los tienen que comprar. Entonces sí es una importancia súper fuerte el río para nosotros. Sin el río no concebimos la vida, pues no existiría Paso de la Reina sin el río. Pienso que se fundó por eso, porque vieron que existía el río y dijeron, aquí es el lugar. Después del huracán Paulina, que esto fue una zona limonera, después nos cambiamos a la ganadería. Ahorita te puedo decir que lo fuerte del pueblo es la ganadería. Aquí pues se produce, la mayor parte de la gente se dedica a la ordeña. Elaboran el queso, queso auténtico, original, que se hace a base de cuajo. Y eso es lo fuerte. Ahorita la ganadería, pues sí se siembra todavía parte de la papaya. Se siembra todavía muchos compañeros que conservan el limón, tienen su huerta de limón, pero ya no como antes. La pesca, todavía muchos compañeros viven del río. Pescan y ellos de ahí se sostienen, venden lo que pescan y ya tienen para la comida. Si siembra uno algo, una mata de jote, pues todo da, porque tenemos el agua. El agua es la vida, sin el agua no vivimos. Nadie podría vivir. Y ahorita con esto, ¿qué nos quieren hacer? Ay no, es una cosa grandísima para nosotros. Últimamente le digo, las tierras no las vamos a vender nosotros. No las negociamos, nosotros no las tenemos para negocio. Las tierras nos las dejaron nuestros abuelos, nuestros papás, y aquí nos dejaron, y las tierras nos están manteniendo. Así como mantuvieron a ellos, así nos seguimos manteniendo, y se van a mantener cuántas generaciones que van a venir de las tierras. Entonces para nosotros eso es algo sagrado, que no podemos nosotros decir, te la vamos a vender o alguna cosa. Ahora el agua también, menos el agua. Si esa es nuestra vida, el agua es nuestra vida de nosotros. Nosotros tenemos derecho a meternos al río, a andar aquí con el río como uno quiera, porque es de nosotros todavía. Con este megaproyecto pues estaríamos terminando con la vida que nosotros tenemos, ¿no? El tejido social pues se va a romper, llega mucha gente con otras ideas, la gente, mucha gente que en estos trabajos se quedan, ya no se van. Entonces con esto tenemos que decir que se va a perder todo lo que es la asamblea comunitaria, los tequios, ¿sí? Ya las costumbres del pueblo, ya no vamos a tener costumbres, porque llegan gente con otras ideas que ni saben de qué se tratan, cómo viven los pueblos, ¿no? Y aparte de qué vamos a vivir después, que ellos dicen de que a no tener terrenos para la ganadería nos van a convertir en pescadores. Pero hasta eso, que para ser pescador, para utilizar el río, debemos tener concesión, tener concesión pues hay que pagar, que cuando ahorita tenemos libre, nos vamos por donde queremos y pescamos lo que queremos, lo poco que tiene el río, y quién nos dice nada. Los proyectos de presas tienen una larga historia en la región del río Verde. Ya desde los 60's empezaron los primeros planes y estudios que siguieron hasta la década de los 90's. Las comunidades no volvieron a escuchar de estos hasta 2006 cuando se enteraron en un periódico. Como en la mayoría de los casos de impugnación de megaproyectos, no hubo consulta al pueblo, obstante de que existe la obligación por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además de esto, la Comisión Federal de Electricidad mintió a las poblaciones, mencionando solo una presa, cuando en realidad planificaron otra. Copudever no tiene un partido político, decimos que no tenemos color, solamente defendemos lo que es nuestro. Bueno, pues, el Copudever quiere decir este... ¿Cómo se llama? Consejo de Pueblos Unidos en el Defensa de la Puebla Verde. Sí. Y se conformó hace como siete años, porque hace más tiempo empezó el gobierno a entrar acá sin decir a qué y por qué, ¿no? Pero ya hace como siete años, la gente preguntó, ¿qué hacían? ¿A qué se debía tanto el trabajo que lo hacían tan seguido? Ya ellos descubrieron los ingenieros que andaban trabajando y era para llevar estudios de una presa. La cortina estaría entre un kilómetro y dos kilómetros de la Comisión de Paso de la Reina, arriba, arriba, inundando 3.100 hectáreas, 195 metros de altura. Paso de la Reina desaparecería automáticamente. Ellos dicen que no va a haber reubicación porque no va a haber afectación. ¿Y qué quieren decir con eso? Que automáticamente nosotros vamos a tener que salirnos por nuestra cuenta cuando ya no esté... Cuando ya veamos que no vamos a poder seguir viviendo aquí, ¿no? Y toda esa agua va a estar contaminada. Esa agua ya no va a servir para el uso humano ni para los animales, porque va a ser una agua contaminada. Eso es lo que nos vendría a afectar. Y luego, pues, el gran peligro de estar debajo de esta gran obra, no estando aguas abajo. Luego la segunda, porque son dos obras, no es una, sino que son dos obras. Entonces viene la de cambio de régimen también, que la tenemos aguas abajo de la Comunidad del Paso de la Reina, que ahí nos estarían afectando a nosotros dentro del ejido del Paso de la Reina, 50 hectáreas, que son las tierras de la ganadería, las mejores tierras que se tienen para la ganadería, ¿no? Entonces, a construir esa obra, prácticamente nosotros vamos a quedar, como dicen por ahí, como el jamón dentro del sándwich, ¿no? Vamos a quedar en medio de las dos obras, ¿no? La prisión empezó a entrar y ya las autoridades empezaron a ver que ya era para nuestro servicio. Entonces empezaron las autoridades, ahora sí, a rechazar que se salieran, pues ya no querían que entraran, porque como no tenemos ningún papel firmado, eso es el valor que tenemos aquí ahorita. Porque sin un papel firmado, pues ellos se deben de salir. Entonces las autoridades, dijo el pueblo que se salieran, y se salieron de aquí, pero entonces daban de vuelta, por total que se entraban por el río. Un día cuando vimos que pasaron, ya decíamos, pues, todos nos vamos a poner alerta, a ver quiénes son, qué hacen. Pasó ese día y ya supimos que no que hacer, a terminar unos estudios ya han pasado, pero ya a esconditas del pueblo. Ayer entraron y ahora otra vez, ¿cuándo vamos a decir hasta aquí, pues? Hay que ponernos. Entonces ya dice, pues si te animas, vamos a parar. ¿Cómo no? Yo de por sí he sabido, no he sentido así con valor, porque uno en su pueblo uno manda, otro no manda, otros vienen porque uno lo deja. Entonces les digo, vamos, ya nos salimos tres a la calle. ¿Por qué? ¿A qué vienen? ¿Quién les dijo? ¿Qué vinieron a hacer? Si se les está diciendo que no y se metieron, entonces si se deja que esta obra siga, cuando lo quiéramos sacar ya no vamos a poder. Fue cuando la gente se organizó en una asamblea general, dijeron, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Con la poca experiencia que teníamos, pues vamos a tapar el paso ahora, ¿no? Vamos a poner un bloqueo en el límite de la Huichicata y paso de la Reina. Hay un pequeño puente ahí. Así es que a otro día se fue todo el pueblo. Cuando ellos llegaron ahí, porque ellos viajaban, no se quedaban en el pueblo. Ellos trabajaban y se iban a Jamitepec y a otro día regresaban. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando ellos llegaron, pues ya estaba bloqueado el camino. Ya de que nos dimos cuenta, entonces vimos que no, que nosotros teníamos que preguntar y presionar a esos ingenieros para que nos dijeran las afectaciones que íbamos a tener nosotros. Porque ellos nomás decían sus beneficios de ellos, que no íbamos a salir nosotros perjudicados, que no sé qué tanto, ¿no? Pero ya viendo esta otra cortina que quieren instalar acá abajo, dijimos, pero ¿cómo? ¿Cómo nos dicen ellos? Si no somos chamacos nosotros para que ellos nos engañen o alguna cosa, ¿no? Sabiendo nosotros y conociendo nosotros el territorio, viendo nosotros nuestro río, cómo se pone, cómo es su función del río, dijimos, no, nosotros nos los atajan tantito al río, se sube para arriba al agua, nos va a inundar todas las tierras y hasta posiblemente el pueblo. Entonces, este, entonces de allí empezó la inquietud de que dijimos, ¿no? Vamos a organizarnos, vamos a ver de qué manera, vamos a ver, aclarar bien todo esto, ¿no? Porque ellos nos engañaban, que dicen que no, porque ya nosotros les mencionábamos, les decíamos, no, pero nosotros de aquí, aquí vivimos de pescamos o tenemos, nos da mucha comida al río. No, dicen, no se preocupen ustedes, nosotros le ponemos unos, unos criaderos de, de este, de pescado, eso para que ustedes vivan de allí. Cuentan los señores grandes que en un principio cuando todo esto empezó, cuando la CFE empezó a llegar, les preguntaban, los terrenos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Nos los van a pagar? ¿Cuándo nos los van a pagar? Sí, claro, dice, igual se las pagamos, pero pues, a 7000 hectáreas. Y ese dinero se los vamos a dar cuando la obra ya esté generando ingresos. Y mientras, de cada vez la comunidad. Entonces es algo que no se puede creer, que es mentira, ¿no? Lo que ellos dicen. ¿Qué vamos a hacer con 7000 pesos por hectárea? Cuando con una hectárea se mantiene una familia. Sí. Y no, nada más una época, sino que antes se mantuvieron mis padres, mis abuelos, hoy ya me dejaron a mí y yo sigo con lo mío y vienen mis hijos y vienen mis nietos y esa tierra no se acaba. Bueno, si es con el peso, no está, o sea, no está a mí, es lo que voy a durar. Nosotros nos ocultaron que eran dos obras. Ellos siempre hablaban de que era la central, que era la central, pero en una de las venidas de que este personal de comisión venía a hacer reuniones con el pueblo, ellos no mencionaban la de cambio de régimen, sino que a través de un biólogo que venía con ellos se le abrió la boca y les dijo de que no, de que eran dos obras y que venía la de cambio de régimen, que si la de cambio de régimen no podía funcionar la centralidad eléctrica. También nosotros viendo todas esas cosas nos movimos. Yo al menos fui uno de los que me fui a la presa el infiernillo, me fui a ver y allí vi, allí vi la gran mentira de esas personas, de esas personas como y como dicen ellos, si es cierto, es cierto, ahí están los estanques de pescado, de diferentes pescados ahí están los estanques nos llevaron a conocer, pero esos son de ellos pues, no son de nosotros, ellos no sé para qué los tengan, a lo mejor para engañar a la gente, para engañar a la gente que digan que no, que es cierto, no, allí los venden, allí los venden los pescados, no los regalan ni los agarra uno, nomás así llega uno como aquí al río, aquí al río llega uno, agarra uno hacia su anzuelo, su tarraya, su visor y su varilla y va uno al río sin pedirle permiso a nadie, nadie me va a decir por qué, por qué andas haciendo allí y por qué te vas a meter, pero más sin embargo ellos allí, ahí están los soldados cuidando, ahí no está solo, está encerrado, está encerrado allí, está bonito, pero es de ellos, pues, no es de nosotros. cuando la gente del pueblo ya se empezó pues a resistir, dijo, no, si van a ser dos, ustedes nos dijeron que era una, entonces de aquí empezaron con las mentiras. La otra, de que no hubo consulta, fue lo más grave, que para esto, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, primero tiene que venir la consulta, pero cuando ellos nos vinieron allá a decir, a dar la información, pero ya nos traían el plan de la obra, ya no era una consulta, no era de que si queríamos, si estábamos de acuerdo, dijeron, pues el proyecto va y va con estas condiciones y que va a haber trabajo, va a haber, va a haber, va a haber cinco mil empleos directos, sí, entonces, como siempre va a haber mucho trabajo, se van a abrir panaderías, se van a abrir hoteles, restaurantes, lavanderías. Tenemos derecho a los que vivimos en el lugar, así que por eso, nosotros estamos en contra del proyecto y sabemos cuáles son los derechos que tenemos cada ciudadano, cada habitante de los pueblos y el gobierno será el gobierno y no, pero no puede hacer todo lo que él quiera, debe informar al pueblo para qué obra, o qué tipo de obra piensa de hacer, y ellos no lo hacen así porque nomás vienen y vienen y se plantan y no hacen nada. Por eso nosotros estamos en contra de ese proyecto porque sabemos que no es un beneficio para la gente pobre sino que el beneficio va a ser los inversionistas. Así que, entonces, ese es el problema que tenemos, de que no estamos de acuerdo que el gobierno quiera y haga lo que él quiera, que nos debe informar. las cosas pues para nosotros no son, al contrario, pues nos van a sacar de aquí a la fuerza porque nos vamos a salir solos. Ellos siempre dicen que no nos va a pasar nada. pero, ¿se imagina un monstruo arriba del pueblo de 195 metros de altura? ¿Qué va uno a hacer abajo? No, si llega a romper en segundos no hay nada. Todos nos iríamos de aquí, cada quien por su lado, se perdería la comunidad, la organización, pues toda la cultura que hay aquí, las creencias, todo eso, los lugares que para nosotros pues son sagrados y todo eso también se perdía. Pues se ha platicado dentro del Copudever, con las comunidades, con las autoridades que definitivamente nosotros no queremos diálogo, no queremos nada, solamente estamos exigiendo la cancelación del proyecto porque no queremos otra cosa, queremos que se nos respete nuestros derechos, nuestra forma de vida, a seguir viviendo como hemos vivido. Hoy es cuando tenemos que accionar. ¿Estás dejando pasar al caballo? Pero me aguas con la puerta y el puente. Ay, mi salgo se rió verde, mi pedacito de sol que Oaxaca lleva adentro como yo en mi corazón. Ay, mi salgo se rió verde, aunque lejos de ti esté, te llevo en lo más profundo de mi vida. y, la verdad es que va a ser cosa sonrisa. Gracias.